HBQ Producciones, Gusto Perú Para todo el Perú y todo Sudamérica ¡Llega, llega! ¡El canto de un turco de Bambino! ¡Wiii! ¡Bensito del Sur! ¡Y los ángeles del Sur! ¡Grabando para Mendoza Producciones! ¡Calita! En esta cantina, en esta cantina Voy amaneciendo con la cerveza Aquí en la mano Sin dinero, sin un centavo La cantinera, mientras dormía Me había rebuscado Por ti, por ti Por ti estoy tomando ¿Por qué, por qué, por qué me engañaste? ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti De ti hay traicionera Pachucha y tapiz Vende roconi Machanalla y patas Triste es mi suerte Huarcaya y tapiz Prenda aramoni Tragucha y tienda Para mí, fatal mi destino Que triste es mi suerte Para andar tomando Por estos lugares Todo por tu culpa Mujer traición Para que, para que, te habré querido Con esta cupita Con esta cupita Voy amaneciendo En esta cantina Tratando de olvidarte Los cuatro paredes Los cuatro paredes De esta cantina Testigo mudo De esta cervecita Que estoy tomando Tomó, tomó, tomó Para olvidarte ¿Por qué, por qué, por qué Me engañaste? Tomó, tomó, tomó Para olvidarte ¿Por qué, por qué, por qué Me engañaste? Tragucha y tapiz Prenda aramoni Tragucha y tienda Triste es mi suerte Sombrero y tapiz Huichuro coni Tragucha y tienda Paz, fatal mi destino Que bailes que goza Con los ángeles del sur Todo el Perú Ese orejito Danilo Abaní Esa guitarra Luis Esa taipoma Esa batería Y un pacheco Ese tejado Ruzando Pariona Ese baju Gerson Pacheco Y recorriendo Siempre contigo Wilversito del sur Rony Luis El ídolo del requinto De Totoro Lopesá Así, así, así Y los dos A todo a Corima Hay paraes Abanca y pito Anda, bailas Chincheros ¡Huepa, huepa, huepa ya! ¿Para qué más?